Hola y bienvenido a este curso de Tableau Desktop. En este curso aprenderás desde cero a usar Tableau para crear informes y cuadros de mando. En este curso trabajarás con Tableau Public, así que necesitas tener un ordenador con Windows o Mac. Es un curso totalmente práctico y dinámico en el que aprenderemos desde cero con Tableau. Tableau es uno de los líderes del mercado de software de inteligencia de negocios o Business Intelligence que lleva muchos años consecutivos en los primeros puestos del cuadrante mágico de Gartner. Tableau te permite crear aplicaciones con dashboards y todo tipo de visualizaciones de forma muy intuitiva. Este curso está diseñado para cualquier persona que quiera empezar a usar Tableau y convertirse en un usuario avanzado en poco tiempo. Cubriremos desde lo más básico como importar archivos a Tableau, crear simples visualizaciones y hasta hacer transformaciones, conversiones y trabajar con diferentes tipos de archivos. Te enseñaré a crear tu primer dashboard o cuadro de mando y a contar historias con tus datos en Tableau. También aprenderás a hacer cálculos avanzados y escribir campos calculados más complejos para ayudarte en tus análisis. Mi nombre es Sebastián y llevo más de 6 años trabajando en empresas tecnológicas con el Big Data en Barcelona. Como analista y científico de datos, he trabajado desde la extracción y manipulación de datos hasta la creación de dashboards y modelos de aprendizaje automático. Con toda esta experiencia que tengo, he creado este curso para llevarte desde un nivel básico hasta un nivel avanzado en poco tiempo. Te invito a que veas la presentación del curso y algunas de las clases gratuitas. Si tienes cualquier duda, me puedes contactar por privado dentro de la plataforma. Te espero en el curso. Un saludo y muchas gracias.